Música ¿Usted se había apuntado en alguna casita? Si, si me había apuntado Lo que pasa es que como siempre Ahí ves que no vamos a darlo Si siempre hay quien que tal vez Entonces y luego Lo borraron De la lista Me borraron de la lista Nueve años ya Nueve años ya Hace que lo borraron De esa vivienda que venía Música Don Cresencio y su familia Viven en el olvido Por las autoridades municipales Desde hace nueve años Perdió la esperanza De tener una casita digna En esta entrevista Me dice que lo borraron De la lista Y con ello Murió la ilusión Que toda familia quiere Poder tener Una mejor calidad de vida Música En una ocasión Me parece que fue hace como unos Doce meses O hace cuanto tiempo Fue que lo visité Mi amigo Ya no me recuerdo Como unos catorce meses Catorce tal vez Más de un año ya Yo creo que Un año en diciembre Sí en diciembre Ah bueno Un año verdad Bueno Su esposa se acuerda Un año va Sí Un año Exactamente amigos Muchos se preguntarán Amigos y ciones Donde se encuentra el día de hoy Quiero decirles Que estoy ubicado por acá En casa De nuestro amigo En una ocasión anterior Le estuve visitando Para entregarle Un producto básico Y muchas personas Pues me solicitaron Que le diéramos Seguimiento al caso de él Y por cuestiones De estar en otros proyectos No había podido venir Pero Se está dando la oportunidad En estos instantes Amigo Para las personas Que no lo conocen Menciona su nombre completo Presencia Hernández Y el suyo María Elena El suyo Diego Hernández Luis Hernández Ledi Ledi Yaritza ¿Y usted? Guilherme Quiero decirles amigos Que ella es Toda la familia De Don Cresencio Tiene cuatro hijos Don Cresencio Cuatro Bueno Quiero decirles amigos Que Don Cresencio Vive aquí En esta humilde morada Comentarles Que la vez pasada Estuve haciendo un video Donde les Hacía recalcar Donde les mencionaba Que Don Cresencio Era una persona Que en un futuro Iba a optar Por ayudarle En su humilde casita Quiero decirles Que Don Cresencio Él Con mucho esfuerzo Pudo tan siquiera Hacer la pared De aquí del frente Porque la voy atrás Mi amigo Solo es el adobe Que está imprensado ¿Cómo está la cuestión ahí? Solo es el adobe Que está imprensado Solo lo tengo imprensado ¿Cuántos adobes Tiene por todos ahí? Son como unos Siete por ahí ¿Setecientos? Están quebrados unos cuantos Ahí se ha rebajado Ahí están escuchando A Don Cresencio Es obvia la pregunta Que le voy a hacer Pero no está de más Hacerla ¿Por qué razón amigo Usted no ha podido Hacer esas paredes? Es como hay veces Que Por asunto el dinero Porque allí Allí es lo primero Si yo le comprendo Por allí Ya se ocupa Más gente Para que le ayuden A uno Entonces yo estoy esperando Que ellos se creen Un poquito Para seguir Para trabajar Exacto Porque Unosolito Casi no es lo mismo Es difícil Es difícil Quiero decirles Que Don Cresencio Él Tiene Por acá Al frente Esta pared levantada Esta si la hizo ¿Cómo es que le llaman A este sistema De pared? ¿Pared qué? ¿O cómo es? Bueno quiero decirles Que aquí Don Cresencio Lo que hizo fue Poner Lo que es la cuestión De varas Y luego Untarle tierra Y es de esa manera Como se forman Ya las paredes Pero en la parte de atrás Él solamente tiene Emprensado Lo que es la cuestión Del adobe Y por cuestión Del dinero Él no ha podido Hacer la vivienda Como yo le dije La vez pasada Mi amigo Usted opta Para en un futuro Poder hacer Su casita Yo En una ocasión Anterior Le dije Que íbamos A sacar el video ¿Verdad? Para ver si en un futuro Podíamos construirle algo ¿Verdad? Y la idea Sigue en pie Mi intención es En un futuro Ya no muy lejano También ¿Verdad? Ayudarlo Y porque muchas personas Me decían Amigo de Ediciones Ayudemos a Don Cresencio Y pues De mi parte Yo estaba también Bastante entusiasmado Pero luego Se vinieron Otros trámites Y fue bastante difícil Pero no crea La idea Sigue en pie Sí No está bueno Es cierto ¿Cómo se sentiría Usted amigo Que Ediciones Le dijera Que le va a ayudar Con la construcción De su casa? Yo pues Me sentiría Tranquilo Alegre Porque Esperando Si usted me ayuda Sí Yo comprendo Y es que la verdad Que Don Cresencio Desde la primera vez Que vine Él Pues me solicitó Me decía Amigo Ediciones Si usted me pudiera Ayudar con algo Y pues Yo le dije Vamos a ver En un futuro A ver qué pasa Usted mi amiga ¿Qué opina? Si en un futuro No muy lejano Se diera la oportunidad De usted poder Tener unas cuatro Paredes de bloque Alegre y feliz De la vida Ya que Bueno Aquí voy a mencionar Al señor alcalde Ya que ellos No le quisieron Dar la ayuda La vez pasada ¿Usted solicitó ayuda? Sí Bueno A él Lo habían apuntado Y por último Fue que lo borraron A él ¿Usted se había apuntado En alguna casita? Sí Me había apuntado Lo que pasa Que como Siempre Ahí ves que no vamos Largo Siempre hay quien Que tal vez Entonces Lo borraron De la lista Sí Me borraron De la lista Hace cuánto tiempo Pasó eso Hace nueve años Ya Nueve años Ya Hace que lo borraron De esa vivienda Que venía Y de esa época Para acá ¿Ha vuelto a solicitar? No Ya no Porque como dijeron Que él ya no tenía ayuda ¿Y eso por qué? Pues se sabe Porque diría Pero sí le dijeron Que él iba a eliminar La identidad Porque ya no vinieran A ayudar Bueno Bueno ahí sí Estoy bastante informado Porque ya ustedes conocen La política Cómo funciona ¿Verdad? Sí Y eso es bien complicado Sí, bien complicado eso Amigo cuénteme Usted Cómo se sentiría Si Ediciones le dijera Que les va a ayudar Que les va a ayudar Con la construcción De su casa Cómo se sentirían ¿Cómo se sentirían ustedes? Bien 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 Contento ¿Verdad? La verdad amigos Que hace algún tiempo Pues yo visité A este amigo Don Cresencio Y me dio bastante Bastante pesar Porque él me comentaba De que Había sido Como que excluido De algunas Eh Instituciones Por decirlo así Pues ahora entiendo Que fue de la alcaldía Y Y eso pues Eh Me indignó bastante Esa vez Y fue cuando Eh Me enfoqué más En el video ¿Verdad? Para poder ver La manera De cómo ayudarlo Y yo sé que Muchas personas Eh También están de acuerdo Muchas personas En esa época También me decían Amigo Ediciones Prioricemos el caso De Don Cresencio Y Pues yo le dije Don Cresencio Vamos a sacar este video Para un futuro Y es Lo que se está haciendo ahora Yo quiero decirle Mi amigo Que Usted sigue Como un Posible beneficiario Después de todos estos proyectos Que llevamos ahí Eh Escalados ¿Verdad? Eh Ya ustedes saben Amigos suscriptores Que hay bastantes proyectos Pero estamos trabajando Arduamente Para poder sacarlos Y es de esa manera Como iremos saliendo Poco a poco ¿Verdad? Para poder ayudar A más personas Muchos me dicen Amigo Ediciones Haga más pequeñas las casas Para poder colaborar Don Cresencio Eh A usted Yo digo Que en un futuro Si le ayudaríamos Podría ser Cerrarle Esta misma cantidad De terreno Que tiene Pero hacérselo De bloque Si yo le dijera Que a usted Le vamos a hacer Las cuatro paredes Nada más Usted puede Dividir Adentro Ya así como con Eh Puede ser Con playbook Con canceles También Si se puede Si se puede Si porque la verdad Que veo esa lámina Y se ve bastante mala Yo pienso que le pasa agua Bastante eso Si pasa Si pasa agua Y más con estos aguaceros Exactamente La situación no es fácil Amigos Y yo sigo Eh Inculcando a las personas Que todavía no han donado Para la construcción De Doña Juanita Ya vamos Por un camino Ya la llevamos Esa recaudación Eh Yo estoy pensando Que con un poco más Que puedan Que se pueda recaudar Sería posible Hacer buenas cosas La verdad Que la intención nuestra Era hacerle algo Más grandecito ¿Verdad? No tanto como los proyectos Que hemos hecho Pero si algo más detallado Un poquito más grande Que lo de Miguelito ¿Verdad? Pero para eso Necesitamos Que usted colabore Que usted done Para poder llegar a la meta Eh La meta son siete mil ¿Verdad? Pero Yo pienso que tal vez Con unos cinco mil Podríamos hacer Algo parecido A lo de Miguelito Amigos Les pido por favor Que donemos Yo quiero salir Con ese proyecto Lo más pronto posible Y así terminar Los demás Que están Programados Porque A mí en lo personal Me da bastante pesar Con la cuestión Aquí de Don Cresencio Yo sé que no es fácil Y Y esto pues Vivir Con una familia De cuatro hijos Eh Más con la cuestión De la alimentación No debe ser fácil Mi amigo Para obtener ingresos Para la manutención De toda esta familia Así es Yo quiero decirle Que en este día Gracias al patrocinio De unos Suscriptores Le voy a dar el nombre Mi amigo Gracias a ellos Yo le voy a entregar Este producto Que le tengo En estos momentos Aquí lo puede ver Ahí lo tenemos Un producto valorizado En 500 lempiras Para usted Gracias al patrocinio De Matrimonio Sánchez Y también Gracias al patrocinio De Anónimo Barrio El Campo Así mismo Tenemos a otro Patrocinador Que se llama José Oscar Martínez Y tenemos Y tenemos también A Alex Sorto Ellos han donado Para que podamos Hacer posible La entrega De estos productos Asimismo Inculco a más personas A que puedan donar Para poder seguir Ayudando a más gente ¿Verdad? Así que Aquí le traigo Este producto Mi amigo Para usted Para que lo disfruten Familia Y yo sé que será De mucho beneficio Bueno ¿Verdad? Sí Bueno amigo Don Cresencio Entonces Con esto Estamos llegando A la parte final Decirle Verdad Que voy a tratar De dar seguimiento A su caso Para ver Cómo podemos Aportar Para mejorar Su calidad de vida ¿Verdad? Para que usted Pueda tener una vivienda Mucho mejor Que la que tiene Sí Ah pues ahí Vamos a estar Siempre esperando Hasta cuando Usted Nos ayude Entonces Exactamente ¿Y sus palabras Amiga? No Yo me siento Feliz Y alegre Y agradecido Por las personas Que mandan La provisión Y también Con usted También Porque se mueve A todos lugares Ayudando a las personas Que más necesitan Exactamente Y como yo le dije La vez pasada Vamos a tratar De dar seguimiento Para ver Qué se puede hacer Ahí con lo De la vivienda Para ver Si podemos hacer Una Una Mejor calidad de vida En vivienda No pues Y bueno Agradecido siempre Porque sé Que usted siempre Es un Es un hombre Bien luchador Para las personas Y siempre Acomún A creer un poquito Para cada persona Siempre De irle Mira a los demás Exactamente Son las palabras Amigos Quiero decirles Que daremos Seguimiento Con estas imágenes Estamos llegando A la parte final Ahí les queda El producto Para que lo disfruten En familia Y pues Me siento contento Por seguir ayudando A nuestra gente Ediciones Luchando Por nuestra gente Regreso Desde otro lugar Luchando